Hola pupilos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mates de segundo de bachillerato de selectividad, donde vamos a resolver el ejercicio 1 de la opción B del examen de Andalucía de matemáticas 2 de junio de 2017. Se trata de un ejercicio del bloque de análisis, donde me dan, como veis, una función racional y me piden que estudie sus asíntotas, los intervalos de crecimiento y decrecimiento y también sus extremos relativos. Pues venga, empezamos. Me dan f de x, que es x al cuadrado partido de x menos 1, con x distinto de 1. El hecho de que el ejercicio me diga x distinto de 1 es porque la función no está definida cuando x es igual a 1, porque si x vale 1 tengo un 0 en el denominador, por tanto la función ahí no existe. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser estudiar las asíntotas verticales que pueda tener esta función. Entonces, para estudiar las asíntotas verticales de una función racional, lo que hacemos es igualar a 0 el denominador. Si igualamos a 0 el denominador tenemos esta ecuación. Por tanto, si resolvemos, tenemos que x es igual a 1. Entonces, x igual a 1 es candidato a ser asíntota vertical. Todavía no lo puedo asegurar, pero ya os digo que es candidato a ser asíntota vertical. Entonces, para asegurarnos que x igual a 1 es una asíntota vertical, lo que tenemos que hacer es estudiar el límite cuando x tiende a 1 de nuestra función f de x. El límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado partido x menos 1. Entonces, si evaluamos esta función en 1, obtendríamos 1 al cuadrado partido 1 menos 1, es decir, 1 partido 0, que como sabemos esto vale infinito. Entonces, si este límite vale infinito, ya podemos asegurar, ahora sí, que x igual a 1 es asíntota vertical de la función. De esta forma ya lo tendríamos asegurado. Entonces, ahora es muy habitual que estudiemos la posición relativa de la función respecto de la asíntota. Me explico. Representamos la asíntota vertical. Tenemos el eje x, el eje y, x igual a 1, como sabéis, es una recta vertical. Entonces, esta es la asíntota de la función. Lo interesante es saber qué es lo que pasa si la función se acerca a 1, tanto por la izquierda como por la derecha. Ver si las ramas de la función van por arriba o van por abajo. Entonces, para ello lo que hacemos es estudiar los límites laterales. El límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de nuestra función. ¿Vale? Entonces, sabemos que este límite vale infinito, ¿vale? Pero por los laterales no sabemos si el infinito es positivo o negativo. ¿Vale? Entonces, para ello nos fijamos. Límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. ¿Qué quiere decir acercarse a 1 por la izquierda? Acercarse a 1 con números más pequeños que 1. Por ejemplo, 0,99 o todos los 9 que queráis. ¿Vale? Si me acerco con un número como 0,99, ¿vale? Arriba me quedaría 0,99 al cuadrado, que es positivo. ¿Vale? Y abajo me quedaría 0,99 menos 1, que es negativo. Por tanto, tengo más entre menos, que es menos. Por tanto, este límite lateral vale menos infinito. Gráficamente, ¿eso qué quiere decir? Pues, si me acerco a 1 por la izquierda, ¿vale? Lo veis por la izquierda, la función se va a menos infinito. La rama de la función se va así, hacia abajo. ¿Vale? Eso es lo que querría decir. Y ahora estudiamos el otro límite lateral. El límite cuando x tiende a 1 por la derecha de nuestra función. ¿Vale? Entonces, si me acerco a 1 por la derecha, sería acercarme con un número mayor que 1. Por ejemplo, 1,001. Por ejemplo. Entonces, tendríamos que 1,001 al cuadrado, esto va a ser positivo. Y 1,001 menos 1, esto va a ser positivo también. Más entre más, más. Por tanto, podemos asegurar que el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de la función vale más infinito. ¿Eso qué quiere decir? Que si me acerco a 1 por la derecha, la función se va hacia arriba. ¿Vale? Lo veis, hacia arriba. De esta forma sería la representación de la función en los entornos de esta asíntota vertical. ¿Vale? Pues nada, borramos y pasamos a ver el resto de asíntotas que pueda tener. Bien, vamos a ver ahora si la función tiene rama parabólica, asíntota horizontal o asíntota oblicua. ¿Vale? Y para ello lo que tenemos que hacer es estudiar el límite cuando x tiende a más infinito de nuestra función. x al cuadrado partido x menos 1. También habría que estudiar el límite cuando x tiende a menos infinito. Lo que pasa es que las funciones racionales, las funciones que son cocientes de polinomios, la misma asíntota que tengan más infinito va a ser la misma que tengan menos infinito. Por tanto, me ahorro la mitad del trabajo y solo estudio, por ejemplo, el límite cuando x tiende a más infinito. ¿Vale? Entonces, si estudiamos este límite, tenemos el límite cuando x tiende a más infinito de... Arriba tendríamos x al cuadrado y cuando la x es muy grande, esta resta de 1 es despreciable. Por tanto, seleccionando el término de mayor grado me quedaría x. ¿Vale? Por tanto, esto es el límite cuando x tiende a más infinito de x al cuadrado entre x, que vale x. ¿Vale? El límite cuando x tiende a más infinito de x, cuando la x es muy 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 grande, pues la función se acercaría a más infinito. ¿Vale? Por tanto, el límite cuando x tiende a más infinito de nuestra función vale más infinito. Esto implica, esto implica que la función no tiene asíntotas horizontales. ¿Vale? Para que tuviera asíntotas horizontales, este límite me tendría que salir finito y no es el caso. ¿Vale? Por tanto, si la función no tiene asíntotas horizontales, va a tener o rama parabólica o asíntota oblicua. ¿Cómo diferencio un caso de otro en una función racional? Pues me tengo que fijar en los grados. ¿Vale? Si el grado del numerador es una unidad mayor que el grado del denominador... Fijaros, el grado del numerador es 2, el grado del denominador es 1, se llevan 1 de diferencia. Si pasa eso, diremos que la función tiene asíntota oblicua. ¿Vale? Si el grado del numerador le llevará al grado del denominador más de una unidad, entonces habría rama parabólica, que no es el caso. ¿Vale? Por tanto, ya puedo concluir que la función sí que tiene asíntota oblicua. ¿Vale? Y ahora lo que tenemos que hacer es calcular la ecuación de esa asíntota oblicua. Entonces, la asíntota oblicua será una recta que va a tener esta forma. Y igual a MX más N. ¿Vale? Y os recuerdo, esto es teoría, lo tenéis que saber, que la M, la pendiente de esa recta, se calcula de la siguiente forma. El límite cuando X tiende a más infinito de F de X partido X. ¿Vale? Y la N, la ordenada en el origen de la asíntota oblicua, es el límite cuando X tiende a más infinito de F de X menos M por X. ¿Vale? Entonces, si calculamos estos límites tendremos M, el límite cuando X tiende a más infinito de nuestra función X al cuadrado partido X menos 1 partido por X. ¿Vale? El límite cuando X tiende a más infinito de... ¿Vale? Si aquí considero que hay un 1, dividiendo tendré X al cuadrado por 1, que es X al cuadrado. Y abajo me quedará X multiplicado por X menos 1. ¿Vale? Eso es X al cuadrado menos X. ¿Está claro? Por tanto, para calcular este límite, seleccionando los términos de mayor grado, arriba tengo X al cuadrado, y abajo me quedará X al cuadrado. ¿Vale? Porque restar X a X al cuadrado es despreciable cuando la X es un número muy, 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 muy grande. ¿Vale? Por tanto, esto es el límite cuando X tiende a más infinito de... X al cuadrado entre X al cuadrado es 1. ¿Vale? Límite cuando X tiende a más infinito de una constante como 1 es 1. ¿Vale? Por tanto, ya tengo el valor de M, la pendiente de la asíntota oblicua. ¿Vale? Entonces, calculamos la ordenada en el origen. Límite cuando X tiende a más infinito de F de X, ¿vale? F de X, nuestra función, X al cuadrado partido de X menos 1 menos M por X menos 1, ¿vale? Que es la M que acabo de obtener por X, es decir, menos X. ¿Vale? Tendría que calcular este límite. Límite cuando X tiende a más infinito de... Aquí hacemos esta resta de estos términos, mínimo común múltiplo, X menos 1, ¿vale? X menos 1, X menos 1 entre X menos 1, que es 1, por X al cuadrado, X al cuadrado, X menos 1 entre 1 es X menos 1, multiplicado por X con el menos de delante, ¿vale? Cuidado aquí con los signos. No metamos la pata, ¿vale? Esto es el límite cuando X tiende a más infinito de... Me queda X al cuadrado, ¿vale? Aquí será menos X al cuadrado y menos X por menos 1 más X, ¿vale? Partido X menos 1. Las X al cuadrado se me van, ¿vale? Y me queda ya el límite cuando X tiende a más infinito de X partido de X menos 1. Ya no lo detallo tanto, pero seleccionando los términos, aquí seleccionaría X, que es el único que hay, y aquí también X, X entre X, 1. Por tanto, este límite vale 1. ¿Vale? Por tanto, la ordenada en el origen de la asíntota oblicua vale 1. ¿Cuál es la ecuación de la asíntota oblicua? Pues muy simple, Y igual a X más 1. Esta sería la asíntota oblicua. Si quisiéramos, que no me lo pide el ejercicio, calcular la posición relativa de la función respecto de la asíntota, lo que haríamos sería darle un valor muy, 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 muy grande a la X, por ejemplo, mil o un millón, como queráis, un número muy grande, y evaluar la función, sustituir en la función y sustituir en la asíntota, para ver quién va por encima o por debajo. De esa forma ya tendría la posición relativa de la función respecto de la asíntota en más infinito. Y para menos infinito haríamos lo mismo, dar un valor muy negativo, por ejemplo, menos mil o menos diez mil o menos cien mil, y evaluar tanto en la función como en la asíntota, para ver quién va por encima y por debajo. ¿Vale? Pero eso no me lo pide, por tanto, doy por acabado el apartado hasta aquí. ¿Vale? Venga, borramos y pasamos al apartado B. Bien, el apartado B me pide que analice los intervalos de crecimiento y decrecimiento, y los extremos relativos de la función. Entonces, para hacer esto, lo que haremos siempre es hallar la derivada de la función. ¿Vale? F' de X. ¿Vale? Entonces, tenemos aquí la derivada de un cociente. Os recuerdo, la derivada de un cociente, si tengo un cociente de funciones, U y V, su derivada es la derivada de la de arriba, por la de abajo sin derivar, menos la de arriba sin derivar, por la derivada de la de abajo, partido la de abajo sin derivar al cuadrado. ¿Vale? Regla de derivación que todos tenéis que saber si estáis viendo un vídeo como este. ¿Vale? Entonces, derivamos. Tenemos la derivada de lo de arriba, derivada de X al cuadrado, 2X, por lo de abajo sin derivar, menos lo de arriba sin derivar, X al cuadrado, por la derivada de lo de abajo, derivada de X menos 1, 1, partido lo de abajo sin derivar al cuadrado. ¿Vale? Esto sería la expresión de la derivada. Entonces, tenemos aquí, haciendo la distributiva, me queda 2X al cuadrado, menos 2X, menos 2X, menos X al cuadrado, partido X menos 1 al cuadrado. ¿Vale? Entonces, sigo por aquí. Bueno, pasando este término que está dividiendo a la derecha multiplicando, me quedará X al cuadrado, menos 2X, igual a 0. ¿Vale? Por tanto, resolvemos esta ecuación de segundo grado incompleta, saco X factor común y me queda esto. ¿Vale? Por tanto, de aquí ya saco dos ramas, X igual a 0, X menos 2 igual a 0, por tanto, X igual a 2. Son las soluciones de esta ecuación. Por tanto, estos puntos son los candidatos a ser máximos y mínimos relativos de nuestra función. Para determinar si son máximos y mínimos, sí, para estudiar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función, lo que hago yo siempre es lo siguiente. Me represento una recta donde me voy a marcar estos puntos, el 0 y el 2, que son los que me anulan la derivada. Y además voy a marcar otro punto más, y esto es muy importante y que no se nos olvide, si no la vamos a liar muy bien o muy mal. Hay que marcarse también aquí los puntos que me anulan el denominador, ¿vale? De la función. Los puntos que me anulan el denominador de la función, bueno, el único punto en este caso era X igual a 1, como hemos visto en el apartado anterior, ¿vale? Y ya me voy a apuntar aquí que este punto de aquí es asíntota vertical, que lo hemos estudiado antes, ¿vale? Entonces, una vez tengo esta recta representada, lo que tengo que hacer para ver si la función es creciente o decreciente, en cada intervalo es cogerme un valor de este intervalo, otro de este, otro de este, otro de este, y sustituirlo en la derivada y analizar su signo, ¿vale? Entonces, para ello me calculo la derivada en un punto, por ejemplo, de este intervalo, desde menos infinito hasta 0, el que quiera, por ejemplo, el menos 1, ¿vale? Y con este valor, con menos 1, me voy y sustituyo aquí en la derivada, no en la función, en la derivada, ¿vale? Y de ese valor solo me interesa su signo, ¿vale? Solo me interesa su signo. Si lo hacéis, yo ya lo he hecho antes, no lo voy a hacer aquí por no detallar tantas operaciones, este valor sale positivo, ¿vale? Este valor sale positivo. Pues eso quiere decir que la función en todo el intervalo que va desde menos infinito hasta 0, la función es creciente, ¿vale? Si luego cogemos un valor de este intervalo, por ejemplo, entre 0 y 1, el 0,5, y estudiamos su derivada, ¿vale? Os aseguro que esto va a salir negativo. Lo podéis hacer, ¿vale? Por tanto, eso quiere decir que la función aquí es decreciente, ¿vale? Si luego estudiamos el signo de la derivada en un punto como aquí, por ejemplo, 1,5, ¿vale? Ahí sale también negativo, ¿vale? Por tanto, aquí la función es decreciente, ¿vale? Y si me cojo un valor más a la derecha del 2, por ejemplo el 3, y sustituyo en la derivada, esto me sale positivo. Por tanto, aquí, todo este intervalo, la función es creciente. ¿Vale? Eso os lo dejo a vosotros que lo hagáis. No lo hago por no hacer el vídeo más largo de lo necesario. ¿Vale? Por tanto, con esto podemos concluir ya lo siguiente, fijaros. Si la función aquí es creciente y luego decrece, lógicamente aquí va a tener un máximo, máximo relativo, ¿vale? Si la función aquí es decreciente y luego creciente, aquí va a tener un mínimo relativo, ¿vale? Entonces ahora ya hay que responder a lo que me pedía el ejercicio. Intervalo de crecimiento y decrecimiento. Pues decimos, si lo escribimos así, f de x es creciente, f de x es creciente en, fijaros, la función crece desde menos infinito hasta cero, ¿vale? Menos infinito, abierto, lógicamente, porque el infinito no es alcanzable, hasta cero. Y el cero lo vamos a poner también abierto, ¿vale? Porque en el cero, no cerramos en cero, porque en el cero la función ni crece ni decrece, tiene un máximo, ¿vale? Por tanto, la función es creciente desde menos infinito, abierto hasta cero, abierto, ¿vale? Unión, ¿vale? Unión, y luego vuelve a crecer aquí a partir del 2. Y el 2 también abierto por el mismo motivo, hasta más infinito, ¿vale? Y f de x es decreciente en, empieza a decrecer aquí en cero, sin incluirlo, ¿vale? Como hemos dicho, ¿vale? Y no podemos decir de cero a dos, hay que hacer una parada en el uno, ¿vale? Y esto se expresa así, es decreciente de cero abierto a uno, abierto, unión, uno abierto, dos abierto, ¿vale? ¿Por qué no cerramos en el uno? Pues fijaros, en el uno, como la función tiene una asíntota vertical, la función no está definida, ¿vale? f de uno no existe, ¿vale? Porque recordar que f de uno era uno partido cero, que eso es infinito, ¿vale? Por tanto, como la función aquí no está definida, no podemos hablar de que crezca o que no, que crezca o decrezca en un punto donde no está definida, ¿vale? Por tanto, estos serían los intervalos de crecimiento y decrecimiento, ¿vale? Y luego tenemos que decir que f de x tiene un máximo relativo o local, ¿vale? En, ¿en qué punto? En x igual a cero. Lo que pasa es que el ejercicio me pedía la abscisa y la ordenada de ese punto, ¿vale? Es decir, en cero de la x. ¿Y cuánto vale la función en este punto, en el cero? Todo lo que hago es sustituir el cero en la función, no en la derivada, en la función. Es decir, me calculo f de cero, ¿vale? La función en cero sería cero al cuadrado partido cero menos uno, ¿vale? Y eso vale cero. Por tanto, el máximo relativo lo tiene en el punto cero de la x, cero de la y. Y f de x tiene un mínimo relativo en la x vale dos, ¿vale? Y la y vale, pues si sustituyo la x por dos en la función tendré dos al cuadrado que es cuatro, ¿vale? Tendría cuatro y aquí dos menos uno que es uno. Es decir, cuatro entre uno. Cuatro entre uno que es cuatro. ¿Vale? Y de esta forma ya habríamos respondido al ejercicio tal y como pedía. Esto hay que escribirlo al final de todo. ¿Está claro? Pues nada, pupilos, hasta aquí sería el vídeo de hoy. Espero que lo hayáis entendido todo perfectamente. Y si es así, por favor, como siempre os pido, like al vídeo, compartir, suscribir y dejar las dudas que tengáis en los comentarios. Nos vemos ya en el siguiente vídeo, ¿vale? Venga, chao.